¿Qué vas a hacer? Pará, pará, te voy a ayudar. ¿Con qué? ¿Qué vas a poner? ¿Qué le vas a escribir? Te espero en tanga. ¡No, boludo! ¡Ah, soy chiste! ¡No le voy a poner eso! ¿Qué vas a poner? Sin la tanga. Ah, no, te estoy jodiendo. No sé mandar mensajes.